Si estáis viendo mi cara y estáis diciendo al ministro, teatro cofilisca y alcalá, sí, es así, pero hoy estoy aquí también para deciros que podríais pasaros a ver el secreto Pontevijo en el título de un nuevo Apolo porque es una función que os va a sorprender y que os va a gustar. De esas que llegáis a la razón emotiva, sincera, honesta, os vais a divertir.